Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo Me preguntan y me preguntan y me preguntan ¿Crees que lo debo negar? Se puso a mover Gira en el mismo lugar El vidrio a vapor Ni yo me puedo apagar Dame tu pena, busca la vena Mueve ese culo, solo cadera Formando boy boy, la cosa juega Sabes que estoy, estoy en cosa buena Los anillos de oro, pa' que requiere todo Los malos te los ignoro, tu chica me la robo No hay tiempo pa' pelear Vamos otra vez Vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez Se puso a mover Gira en el mismo lugar El vidrio a vapor Ni yo me puedo apagar Dame tu pena, busca la vena Mueve ese culo, solo cadera Fumando 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 Ponte Se puso a mover